¡Bravo! Ok En este momento está procediendo a la firma Buenas noches con todos, vamos a dar inicio de la ceremonia civil En la ciudad de Santiago de Guayaquil, provincia de Guaya, República del Ecuador En los 7 días del mes de julio A los 7 días del mes de julio de 2018 La telifra escrita delegada de matrimonios de la Corporación Registro Civil de Guayaquil comparece Por un lado está el señor Luis Eduardo Viteri Casabón Ecuatoriano, soltero de 33 años de edad Nacido y domiciliado en la ciudad de Guayaquil Hijo del señor Víctor Eduardo Viteri Viteri Y de la señora Lidia Yernel Casabón Ambos ecuatorianos Por otro lado comparece la señora Mónica del Rocío Medina Choes Ecuatoriana, soltera, de 30 años de edad Nacido y domiciliado en la ciudad de Guayaquil Hija del señor Apolo Medina García Y de la señora Gloria Choes Gamor Ambos ecuatorianos Y declara libre y colocariamente presencia de los testigos Freddy Giovanni Viteri Casabón Y Gloria Compella Choes Gamor Que es su voluntad contra el matrimonio Y en consecuencia Unirse con la finalidad de vivir juntos Pero crear y auxiliarse mutuamente No consta de impedimento legal alguno Para la celebración de los presentes Contratos sobre el matrimonio Yo estoy presentando como delegada Y la señora Lidia Yernel Casabón Pregunto a los concreyentes Señor Luis Eduardo Viteri Casabón Aceptó usted libre y voluntariamente Como su legítima esposa Y la señora Mónica del Rosario Medina Choes Señora Mónica del Rosario Medina Choes Aceptó usted libre y voluntariamente Como su legítima esposa Y la señora Mónica del Rosario Medina Choes Consecuentemente Y habiendo contestado A los que sí De tal manera que todos los presentes No oyeron y entendieron En nombre de la República Por autoridad de la ley Con el empleado legal En 20 años ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Beso! 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 Todavía no, el beso deja el último! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no! Grita, por favor deja que te ofre. Para mi, para mi bien. No, no te lleves bien. La gente estaba en su fotos. Y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. A mi, a mi, a mi, a mi. Y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Firmale, firma, firma. Firmale, firma. No mire todas las patas. Bonica, mira para acá. No mire. Tú sigues filmando. No mire, mira. ¿Qué está aquí? ¿Qué está, buy it? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Tiene que ten en la vol. Se que suda Luis ya. ¿Estás nervioso Luis? Sí, estoy seguro. Luis Luis Los testigos que mencioné Pueden acercarse a firmar, por favor Permíteme para que Luis 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 Por parte de la Corporación Registro Civil de Guayaquil les hago la entrega del certificado simple y gratuito para la celebración de su matrimonio eclesiástico Ustedes están ilegalmente casados Ahora sí, pueden besar a su esposa ¡Bes allá! ¡Querían besos! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Felicitaciones!